¿Qué pedo gente? ¿Cómo están aquí? Y hoy traigo otro nuevo episodio, otra nueva parte de Assassin's Creed Syndicate, no sé por qué estoy hablando como retrasado, nos quedamos en la secuencia 3, si mal no me acuerdo, creo que no me acuerdo, ahora aguantenme por favor porque estoy grabando desde el monitor y la flechita me está quitando perspectiva del hermoso juego. No, 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 a ver mijo, a ver, a ver, a ver, por acá, gracias, y ahorita se vuelve pantalla grande, si no, 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 no sé qué chingos pasa pero bueno, ahí está, y bueno, nos van a decir que esto, ¿qué pedo? pero es que son cosas mías, eh, Assassin's Creed me ha estado gustando mucho, he estado jugando misiones secundarias, poquito, 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 no he podido jugar mucho pero he jugado poquito, pero la verdad como está Assassin's Creed está muy, muy guapo, eh, no he conocido completamente el juego, o sea, no toda la historia ni nada, ay, ay, wey, pero, a ver, y estamos aquí, Whitechapel está liberado, nada más nos falta esto, la guerra de bandas de Whitechapel y listo, esto de los territorios se la jalaron, o sea, en buen sentido, o sea, se la rifaron, se la rifaron muy chingón porque, ya he extrañado esto de los territorios, no me acuerdo en cuál Assassin's Creed, este, lo había jugado de los territorios, ¿qué pedo? ¿quién me ve? y ojos parecen, vamos a decir, ay, tú ah, pues sí, en el Brotherhood, territorio de los Borges, a ver, ¿cómo es este güey? me quedé insatisfecho, quiero hacerlo otra vez ah y luego les digo Londres, la era industrial y Jacob no quiere subir, gracias güey qué pedo, qué pedo, qué pedo, es aquí ah, no, está a 300 metros, pero aquí se están partiendo la madre a huevo, güey no sé cómo voy a llegar tan rápido es lo que me encanta de estos Assassin's Creed que se quedan parados como que, ay, ya no sé qué hacer con mi vida la neta, no sé si tiene bugs este, no he visto, no he visto que se quejen, no he visto nada que se quejen tal vez ya dejaron de tomar noticias de Assassin's Creed porque, pues bueno, no no fue muy bueno con el Unity la verdad, les voy a dar mi opinión del Unity de una vez Unity para mí fue un juego bastante malo pero no en el modo, en la jugabilidad ya que la misma jugabilidad es la que estamos jugando ahorita, vaya pues pero en el modo historia el modo historia se la mamaron si pasa un tren, ¿sí me matará? mejor no, mejor no a ver esa pared invisible a huevo, güey, échate las drogas chico a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver güey, 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 güey güey, las escobas de los Assassin's Creed eran las épicas, güey, no mame, no mame ah, les estaba diciendo del Unity no, no es de que ni yo, güey, gracias el modo historia no, o sea, la jugabilidad Francia todo eso, muy bien la hermandad, muy bien pero, neta, le faltó mucho arno le faltó mucho arno para ser un asesino jugué ahí, ¿cómo se llama? el DLC de... ay, se me olvidó el pinche nombre, Dios a ver, permítanme ahorita, es que se me estaban descargando los headsets como les estaba diciendo el arno no dio el ancho para mí para mí no dio el ancho, ¿por qué? ok, sí, un asesino, pues sí, tiene a su Julieta vamos a llamarle, vamos a llamarle así pero, se la mamaron ¿qué? 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 yo no estoy haciendo nada mira, soy buen, soy buen, soy buen soy buen sudiadano, ya pero se la mamaron aquí ese pedo de templario con asesinos fue como que pero ahora sí no, 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 no se metieron mucho en ese pedo y... ni siquiera guerra de bandas pastones espada de adepto, ok antes de empezar la misión les digo, ni siquiera fue como que wow algo nuevo desde que dijeron que iba a ser como un Romeo y Julieta uno ya esperaba de que se iba a morir uno entonces fue como que se la mamaron se la mamaron no me gustó mucho Unity en modo historia en jugabilidad todo, París y todo está perfecto pero no no, 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 no un Assassin's Creed te debe penetrar a la historia antigua no simplemente a la historia inventada y eso fue una historia inventada ya me desahogué ah, Dios mío qué hermoso se siente bueno, díganme a qué horas putas quieren que llegue y llego o sea, no no, no, no no, no si no es mal pedo ah, ahí están lo único que se interpone entre ustedes y Whitechapel es quien controla el distrito ¿quién? Keylock quiere que resuelvan una demanda de territorio en una lucha de bandas él pierde vengan seguro que ustedes le darán un mejor uso que yo ¿qué es esto, Greeny? ¿ya es Navidad? junten a sus aliados ok ese cuchillote con Jacob no es nada sano lo digo lo digo en serio este güey es un desmadre next gen y todavía tienes que cargar güey a ver perdón subir de nivel te permite equipar mejores armas accesorios y autent iba a decir pendejadas atuendos para abrir el menú inventario si a mí podrás para abrir perdón el equipo para aguantar eso es así ok lol con este güey ah cabrón si me piden dinero güey a ver tengo este que está guapo me gusta pero este no es una serpiente es un águila ¿qué caño es eso? Abbasar Kukri de Rubí si dijeron que iba a tener esto de Adepto de Diosa Maya Sirleimai Charles Dickens güey qué pedo güey León Dorado wow León de Obsidiana está chingón me gusta dragón de Jade bueno no me gustan mucho los dragones chinos pero los dragones en sí me fascinan maya rúnico marfil y Jade LOL este está guapísimo bastón espada de luz y oscuridad jaja ay mis golpenme güey ¡Dragón! ¡Uuuu! Ya sé cuál va a ser el mío, güey. Objeto secreto, güey. A huevo. A ver, ya. Sí, basta de pendejadas. Armas. Eh. No tengo dinero, sí. Letalidad menos uno. Letalidad. A ver, visualizar mejor. No. Visualizar mejor. No, no, no. La letalidad no me sube, ¿por qué, güey? Aturdir. Ataque. ¿Qué tengo que hacer? A ver, platíquenme. Tengo que mejorar. ¿Tengo dinero? Ah, sí, tengo ocho mil libras. No me había dado cuenta. Pues la neta, la serpiente no me llama. Mejor me cambia la aguilita. Compré y equipar. Ok, ya adquirido. Y este, pues sí me alcanza para mejorar, ¿no? Y ya, es todo. No me quiero gastar más dinero. Sí, soy bien. El señor Rexford Keylock accedió a sus condiciones y los espera en la estación de Whitechapel. Apostó su tren en el combate. ¿Y qué vamos a apostar nosotros? Ah, pues Whitechapel, ¿verdad, güey? Ajá, ajá. Vamos para allá. Ah, ya me estoy emulsionando. Oh, Dios mío. No importa. Muy bien. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. ¿Cómo saco mis pinches armas, güey? ¿Qué, qué, 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 qué? El bruto, el mero, mero. Toma, ahí está. Ay, si llegas, pin. Llega. Uf. Hola, Jotos. Toma, 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 toma. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Uf. Es contraataque, mijo, eh. No sé qué pienses. Güey, es que no mames. Mijo. Toma, toma, porjoto Toma, porjoto, toma, toma Toma, toma, toma No te cubras, no seas Joto ¿Qué, qué, 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 qué? Jacob, recupérate Ahí está Toma, toma LOL, güey, me bajó la vida entera casi Ay, güey Sí, fue mi culpa, fue mi culpa, la verdad Ven acá, hijo de toda la madre Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Hijo de toda tu madre, ven acá Ahora lejos Ya, ya me enojé Ya me enojé Voy a empezar a pelear como lo peleaba antes Toma, 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 toma Toma, toma Eso, 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 eso Sí, soy muy fuerte Toma, toma, ahora sí, ahora sí ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, qué dices Oh, ese estuvo guapo Oye, esquiva bien perro en el Jacob, güey Combo, 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 combo Ay, hijo de tu madre Recuerden que cuando golpea y hace eso Hay que esquivar y Toma Así es como lo hago en mi barrio Reúnete con quien Parece que está rota Oh Vaya Al menos ahora tenemos un tren Algo es algo Ya, así de fácil Así de sencillo y carismático Yo me, yo me esperaba algo más pro, güey No sé Acabo Qué decepción, qué decepción Luego, ¿por qué se gasta la batería de los celulares? Se me pinches actualizó como 20 cosas y yo ni sabía Bueno, ya, a ver Kaylock está muerto Whitechapel ya no está en manos de los Blighters Les damos la oportunidad de unirse a nuestras filas Cualquiera contrario a Starwick y sus matones será bienvenido Bienvenidos a los Rooks Ahora se van a empedar y van a poner mucha, una fiesta bastante locasiana Soy muy rufián Preferiría tirarme a las vías que poner en marcha a Berta por ese perro rastrero Kaylock ha dejado el puesto Miren eso ¿Quiénes son estos muchachitos tan estirados? Soy Yvi Fry Y este es mi hermano Jacob Fry Encantada Soy Agnes McBean Un placer Creía que iban a ascenderme Supongo que ya no tengo trabajo Trabaja para nosotros Claro Solo me pagaban con las obras ¿Lo podrían mejorar? Pues creo que podríamos igualar la oferta Entonces les presento a Agnes y a Berta Mujer y locomotora a su servicio Estaré en el siguiente mago Una guarida en movimiento Es una idea excelente Sí Sí, todo salió bastante bien Ahora Me gustaría que nos centráramos en Jacob ¿Esto es serio? No pienso hacer nada hasta que la arregle Conozco a alguien que podría ayudar con eso No esperaba menos, Greeny Ok, ese güey está en su pedo La verdad Es como yo No me gusta que me molete No me gusta Ahora la Pregunta es Chingas Chingas a tu madre Güey Que tuve Que Equipar Y está equipado No lo había equipado antes Ah, es que es uno u otro Obtener dinero del juego Qué chingos es esto Guanteletes asesino A ver Es lo que quería ver Lol Qué guapos están Güey Aquí sí están chingones No, hombre Están hermosos No, que en el puto Estás inscri... No, es que sí, 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 sí Revolver de bolsillo Revolver modelo 1 Ante el modelo 2, ja Este objeto es un premio exclusivo de Ubisoft Club Ay, no mames ¿Está chingona en primera? Sí Ay, esta está chingona Nada mal Cinturones ¿Por qué? Bueno, ya No, sí, güey No, no, no Es que es lo que les digo O sea, esto es lo mismo que... Que, 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 que ¿Esto es un trofeo o qué? Es lo que les digo De, 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 de Unity Este es un cinturón Güey, no, qué pinches cinturones Todos feos, güey Voy a cambiarme este Está bonito Atuendos, a ver Abrigo de pistolero Atuendo de superviviente Maestro Uy, está guapísimo El maestro asesino, güey Atuendo de canalla Objeto secreto Gracias Al atuendo de Ezio Este objeto es un premio exclusivo de Ubisoft Ay, Dios mío ¿Cuántos colores? No mames ¿Neta hay colores? Este es que sin color Eh, beige y azul Verde, bosque Gris, topo Beige Dorado Wow, yo lo veo Sí, lo veo Verde Hablando del verde El vino está chingón El negro Está perrón Gris metalizado El carmesí Uy, ya sé por cuál me voy Fuchsia Violeta Me voy por el rojo Habilidades Tengo puntos Sí, tengo dos Es que sí necesito ya mejorar mi combate Porque se va a poner bien pinche Es grueso Es salud Aumenta tu salud en un segmento Aumenta el margen en tiempo Antes de perder la racha de combo Por inactividad De blanco Está moribundo Vamos a subirnos la salud Siempre hay que subirse la salud Siempre, siempre, siempre Me piden uno Y este me piden dos Sí, entonces ni pedo Vámonos de aquí Ahora Escucho un fragmento ¿Qué pedo? Ya sabes, en esta ciudad cualquier cantidad de dinero es bienvenida Piensa en todo el bien que van a hacer esos ingresos Ya veo Hay caja fuerte Interesante ¿Quieres recuperar Londres? Pues esta es tu oportunidad Ese mapa te indica con quién tienes que hablar Son viejos amigos por decirlo así Si les das unas monedas Puede que consigas impedir que tiremos la toalla antes de tiempo De mejoras de banda A ver, ¿qué? Ah no, está acá Lol Mejoras de banda Cabecilla El cabecilla Tú Mercado de medicamentos Ahora puedes comprar medicina en las tiendas No me digas Usa medicina Ah Entonces aquí hay medicina Coste de la mejor Lol Ay güey Ok Ya Uy hasta Alquimista Escucho Vino No Esto está loco Me piden estos No Es que yo no tengo porción de Me piden 6 mil Aumenta la popularidad De los carruajes No Prefiero este Ya No me voy a gastar Lol Güey Me quedé sin dinero Supongo que el señor Grin Te dijo que quiere que conozcas a alguien A huevo Luego Luego Voy a cortar los tiempos de carga Porque Ay Dios mío Esto es demasiado Que ¿Quieres que vayamos hasta acá? A ver ¿Qué? ¿Esta secuencia? ¿Es secuencia 3? ¿Sigue siendo secuencia 3? Robert Tapping Ok Eh Guanteleta de cuero Enderucido ¿Neta? ¿Yo lo puedo comprar? A ver Ay Chinguen a su madre Tengo que hacer más cosas Para tener más dinero A ver Pues estoy en Lugar virgen No sé qué hacer Este Podría ¿Por qué no puedo subir? Ah Gracias Acceder al mercado negro Acceder a armas de equipo A ver Oh Con que así se hace Y mi pinche bastón ¿Dónde está? Ah no Puedo usar aquí Sin conquistar Sí Mañana será otro día Acceder a souvenirs ¿Eso es del nocturno, eh jefe? Sí Pues no puedo dormir ¿O qué? Buenos días Se aconseja mejorar habilidad ¿Qué? 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 Güey ¿Qué pedo? Güey Pinche lugar satánico Ah Y aquí está mi hermana La sexy La ¿Por qué lo dices Como En forma de ¿Puedo dormir? Tenemos que hacer algo Con tu atuendo Sí Ya sé Que no soy Un asesino Todavía ¿A dónde estamos yendo? Oh LOL Miren Llegué aquí rápido Adiós Adiós Güey Ah Adiós Y yo Adiós No No Corre Jacob Corre Adiós Adiós Eso está chingón, eh Eso sí me gustó Eso sí me gustó No te rompes la madre ¿Verdad? No Es que eres Jacob Eres Jacob Frey Oh Mi hermosa Londres Nada, nada, nada Soy yo Soy yo Soy yo Hijos de su pinche madre No me vengan por mí Nuevas entradas de base de datos Puras nuevas entradas Por cierto ¿Qué será? ¿De? 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 ¿De los sujetos? ¿Cómo explicarlo? Del presente Pues Ya Ya Desde Puto 3 Perdí Todo Conocimiento De Vamos a Sincronizar Sepa ¿Dónde estamos? Esto si es sincronización y no mamadas, donde esta el fardos de heno? Fallos de Elix, ya las tengo, el mapa y el minimapa y revelar secretos y actividades cercanas, eso fue bueno, eso fue bueno, eso fue bueno, aquí hay otra atalaya, pero primero esta parte, que es esto, nivel sugerido 3, no lo tengo, aquí me pide nivel, atuendos de superviviente, que vamos al B, donde queda? Oh dios mio, es que me encanta a mi la lluvia, pero imagínense vivir en esta época, con esta lluvia, hay que reclutar, conducir, a ver criminal, criminal, aviso zona de nivel 4 wey, thank you, que es eso de localizar? que pedo? orale, uuuh que pedo? que pedo? que pedo? que pedo? wey que pedo? me estan aguantando mucho? bueno ya 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 ya, me puedo esconder, me puedo esconder, me puedo esconder, me puedo esconder, me puedo esconder? bien, que? ah, es que necesito ser incógnito, si es cierto, que idiota estoy, uuuh, estos wey están bien pinches locos, wow, moví un caballo con mi poder mental wey, libertad de prensa, a ver, los gemelos llevan un artilugio roto, ok, jugar, jugar, ya, en serio, les digo, si quieren que llegue una hora exacta, díganme y lo hago, y lo hago, y después queremos tambien entonces le digo vengo con todo su Gracias. 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 ¿Telegrafo fonético? El Big Bang, güey. Podrías llamarlo sencillamente teléfono. ¿Teléfono? Suena raro. En cualquier caso, y como decía antes, la prensa depende ahora por completo de la compañía telegráfica Star. Y es por eso que el señor Green le ha encargado una línea libre. ¿Sí? Además, las líneas son las películas de las películas de las películas. Siempre he querido verlo. Que encuentren los aisladores rotos porque... Están en lo alto del Big Bang. Correcto. Y se necesita un pase especial del gobierno para que los guardias le permitan entrar. Eso no será un problema. Repararé los aisladores. Claro. Pulsale uno para trepar edificios altos. Desde una cornisa, pulsale uno para cruzar con tirolina grandes huecos. Cuando desciendes en tirolina... Eh, a ver. Cuando desciendas en tirolina... Controla la velocidad usando L y R2 y colócate sobre enemigos. Ok. Estoy presionando uno. ¿Por qué no me dejan? Eh... No me puedo enganchar, güey. Entrada a área distingida. A huevo, güey. Sí. Yo vi que me podía enganchar. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Oh, Dios mío. Este es hermoso. Esto me va a ahorrar muchos pedos en un futuro. Claro. Claro, si supiera cómo llegar. Ah, no. Si llega allí. Qué pedo. Entonces, ¿por qué no me dejó hace rato? Y de una vez sincronizo, creo yo, ¿no? No. Oh, Dios mío. Estoy a la cima del mundo. Primero sincronizo... No. ¿Y? ¡Mija! ¡Cállate! ¿Qué pedo? Está hermosa la niña. Me gusta, me gusta. Bonita vista. Demasiada hermosa. Cada que me llamen a celular cuando... Cuando nadie me llama, Dios. Uff. Miren nomás esta hermosura. Oh, Dios mío. Amo Londres, por Dios. Algún día iré. Y seré feliz. Mira qué pequeñita se ve ahí. ¡Mira qué pequeñita se ve ahí! Perfecto. No, 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 no. Y... No, 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 debe de haber salto de fe. ¿Dónde está el salto de fe? Mijo, ¿dónde está el salto de fe, eh? Amigos, que no hace salto de fe desde aquí, güey, porque es una mamada. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, hermoso! Muy bien, ya tengo uno instalado. ¿Dónde está el otro? Este es más sencillo, la verdad. Este es hermoso. No, güey, es que... ¡Tírate! Dios mío, qué tan inútil... Ah, son nivel 7, no mames. Perdón, 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 pero es que... ¿Me mandan una misión de nivel 7? Eso ya es mucho, usa la vista de águila pared. No les dije, pero voy a cortar las pantallas de carga porque son muy exageradamente muy largas. No entrando de restringida, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Escucho algo aquí. Uff... Otra vez... Neta, güey. Recuerdo... Recuerdo dificultad alta contra habilidades... O sea, a ver, qué plan... qué penes planearon que hicieran, güey. Si está muy cabrón esto, pues tengo que... Hacerlo, es parte de la secuencia, que no... Es que neta, hacen mucho ruido para hacer un asesinato, güey. Nada más es... Y ya, güey. Mira. Güey, pero bájate. Pinche... No mami. O sea, le quitas a Jacob el... de este para que... Ay, Dios mío. Estaba justo aquí. ¿A dónde se fue? A ver... Ya, gracias. Oh, Dios mío, me picó la garganta de un culero. Repáralo. Esto, como mínimo, me debería subir ya a nivel... Pero, ¿por qué hasta allá, güey? Cabrón, ¿por qué no me detecta este, güey? Ok. Ah, ¿puedo entrar al palacio de Buckingham? Ah, huevo. Si es el palacio de Buckingham, ¿no? Ok, déjame escuchar esto. Y este está hasta Juan de la Ver... A ver... Uff... Esta infiltración no me gusta nada, güey. Menos porque soy nivel... Bajo. No te puedes enganchar, mija. Uy... Estos güeyes están bien locos. Que la musiquita, pues, me está gustando. Wow. Miren nomás todo lo que hay, Dios. Wow, o sea, tenías que hacer eso, huevo. ¿Y no puedes subir más? No. O sea, tiene que ser escalado. Yo creo que después se puede mejorar... Bueno, es que sí. ¿Eso? Yo creo que después se puede mejorar para que puedas escalar más alto o algo. Eso espero, eso creo, eso... Intuye mi kokoro. Tú, 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 tú. Uy. Es que si en una altura tan grande debes pensarlo tres veces antes de hacer una pendejada. Bien, estoy en lo alto. Bien, estoy en lo alto. Con eso tendremos. Lol, güey. No puedo sincronizar. Esto es bellamente hermoso, güey. Londres. No, mames. ¿Dónde está el salto de fe? O no hay salto de fe. Uy, mira. No me tengas miedo a las alturas, mija. Ok, ok, me caí este celosico, güey. Hola con Betty. Hasta allá, güey. Qué pinche asqueroso es este, güey. Bueno, yo tenía una idea más pro de, 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 de que se viera acá. Baja, baja. Uff. 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 Esto como ayuda, la neta. A sacarte de situaciones innecesariamente, necesarias que te dan los hermanos Frey. Ok. Estamos ya cerquita, a ver. Parkour hacia abajo. Uff. No. No, mames. ¿Qué hice? No, qué idiota estoy, Dios. Sube por acá, mija. Lol, qué pedo. Pinche sonido satánico que me salió del celular, Dios. Este celular está satanizado, tú. Este celular está satanizado. Ya casi, ya casi, ya casi. Hay guardias aquí. Mejor no me arriesgo y me salgo por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Wow, eso estuvo genial, güey. Te chiflo porque eres puto. Listo, ya. Despeínate y vuélvete loca. Te digo, me encanta que por una... Miren, 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 miren. Ah. Ah. O sea, sí, 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 sí. Yo sé que la estoy cagando yo, pero o sea, no mames. Muchísimas gracias, señorita Frye. Ahora ya podré seguir con la instalación de la nueva línea. Si hay algo más con lo que pueda ayudar... Oh, desde luego. Puede venir a visitarme. Ah, estaba jugueteando con este artilugio y... Bueno, le anoté la fórmula. Aún no es perfecta, pero funciona, vaya que sí. Ok, desbloqueamos las bombas de humo. O sea, ¿qué saqué a 200 componentes de metal, güey? Pues no. Hasta aquí lo vamos a dejar ahorita, gente. Porque... Ya estuvo bueno. No puedo cambiar a Jacob. Gracias. Eh... Entonces... Aún... Eh... Instálalas... Sin bajar de 30 metros. Gracias por... Ponerme los... Desafíos antes, eh, Ubisoft. Gracias. Pero, pues, bueno, gente. Voy a dejar hasta aquí este episodio de Assassin's Creed Syndicate. Eh... Le voy a continuar para... Que no haya pedo, pero es que no los quiero hacer tan largos ya ahorita. Porque me tarda mucho en subirse. Entonces, pues, nada, gente. Espero que le hayan disfrutado. Y nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos. Y... Adiós. No Muy bien. Niño, saben... Un saludo a los... She's... And таким... Caaaa.